Bien, son las 8 horas con 14 minutos y le damos paso a la primera entrevista aquí en Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Marco Vinicio Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador para analizar la crisis energética por la que afronta el Ecuador. Bienvenido, ingeniero. Les saluda Valeria Gómez. Buenos días, Valeria. Me gusta estar aquí y nos saluda toda la audiencia. El gusto es nuestro, ingeniero. Bien, parte de nuestro día a día ahora es lamentablemente conocer también respectivo a la cota de Mazar, al caudal de las diferentes hidroeléctricas y todas registran números preocupantes y tal vez se da a la interpretación de que esta crisis va de largo. ¿Es así, ingeniero? Más bien, cada vez se ha vuelto más crítica. Y esto se ve justamente al manejo que está efectuándose y todo lo que significan los recursos energéticos del país. no solo en estos días, sino justamente de estos meses y años últimos, en los cuales realmente se ha producido un gran daño al sector eléctrico. y todos estos años no se ha cumplido con el plan maestro de electrificación. Es a veces increíble, en 2018, haber estado exportando energía, ser autosuficientes, haber ocupado el quinto lugar en sostenibilidad energética, eléctrica. y estar en esta situación de 10, 12 horas y que de pronto en los próximos días podremos estar en una etapa más crítica. Ingeniero, y a esa parte justamente iba porque el gobierno, bueno, desde la semana pasada anunció una reducción de horas en los racionamientos de energía. Sin embargo, esta situación usted mismo menciona es crítica. No hay mejoras en las hidroeléctricas, no se han registrado lluvias en las zonas donde están estas hidroeléctricas, donde están así mismo las termoeléctricas, no tienen el mantenimiento. Entonces, ¿existe la posibilidad de que el gobierno vuelva a anunciar un aumento en los cortes de energía? Es que no le quedará más. O sea, la realidad escapa de las declaraciones. O sea, la realidad es la realidad. O sea, si no existen lluvias que suministren el agua necesaria a las centrales hidroeléctricas, no hay otra forma, porque el parque térmico que el país posee no se le han hecho los mantenimientos, no se han hecho los correctivos necesarios. Y prácticamente tenemos marginalmente disponible este parque térmico, que desde todo el tiempo que se ha venido señalando ya, realmente en los tres últimos años, que se ha venido reclamando de parte de ese ley mismo, los recursos para que se den los mantenimientos adecuados y oportunos, ha ido cada vez conduciendo a esto. O sea, no nos cuenta que en un momento nada apenas tuvimos los casi 3.000 megavatios que el país posee de potencia instalada en los, como térmica, y apenas estuvo disponible 650. Ahora vemos que se ha recuperado algo, los 250 megavatios, en suministro a la barcaza que entrega aproximadamente 100 megavatios, en primer lugar de 85 megavatios. Ingeniero, y realmente le pregunto, ¿por qué disminuir entonces los cortes de energía? Es decir, porque se podría interpretar incluso de que se habla de, de que podría ser como negligencia por parte del Estado el disminuir los cortes de energía, tomando en cuenta de que la crisis continúa, no hay mejora, y es más, se deberían aumentar los cortes de energía. De hecho, es una negligencia, porque a poco menos de los cortes que estábamos a 12 horas, ahora se redujeron a 10 horas, y los embalses se han reducido en su nivel de reserva, y eso ocasiona que cada vez estemos caminando más al límite, al extremo. Ingeniero, y ahora parece... De hecho, Mazar debe bajar no menos de 2115, y ahorita estamos en el 112. Ya al llegar al 2110, que a veces señala como límite, ese es el límite crítico, o sea, en el cual realmente las turbinas deberían estar apagadas. Y al momento, por supuesto, de no contar con estas hidroeléctricas, debido a que no hay agua, muy aparte de la sequía, por supuesto, por la que está pasando la región como tal, no solo el Ecuador, el gobierno adquirió esta barcaza que usted menciona, sin embargo, anunció que ya no se iba a contratar una segunda barcaza, y más bien, que iban a optar por soluciones o motores móviles. ¿Cómo funcionan estos móviles? ¿Y realmente es una solución viable en este momento de crisis que vive el Ecuador? Bueno, debemos anotar que no es compra de la barcaza, es compra de la energía que nos entrega la barcaza. Es igual que cuando compramos energía a Colombia, significa que hay egresos de compras de energías, que solo sirven mientras nos entreguen la energía. En este caso, de la barcaza, son 18 meses que el país está pagando 114 millones de dólares. Es decir, no hay inversión en la infraestructura del país. Se ha señalado que los 241 milagotios que se estarían viendo instalar en varios puntos del país, en Quevedo, Salital, Santelena, en principio se dijo que eran otro tipo de generadores. Ahora se ha cambiado estos motores o generadores móviles de tal manera que pueden trasladarse y que son de cada unidad, son de menor potencia de las que inicialmente estuvieron previstas. Entonces, entiendo que eso será por la facilidad y el estoc que a nivel internacional puede existir. Pero bueno, sería que ya vamos varios meses y lo mismo que se decide si dar casas o no dar casas, si generadores en tierra o no generadores en tierra. Así es, ingeniero, y sobre todo porque el malestar del ecuatoriano ya se siente, ya van varios meses de septiembre, e incluso no solamente a finales de este año, sino también recordemos que a inicios de este año también hubo razonamientos de energía. Pero hablemos de las soluciones, ingeniero. Hace unos días se realizó la ExpoTech 2024, una feria de ingeniería, tecnología e innovación de la cual el Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos del Ecuador fue parte. Y en esta exposición, en este evento, se analizó la crisis energética por la que pasa el país. ¿Se plantearon tal vez soluciones a corto, mediano y largo plazo que el gobierno podría estar tomando para solucionar o tal vez poner un tipo de colchón en este momento de crisis? Así es, o sea, este evento que organizó el Colegio de Ingenieros Electrónicos de Pichincha fue muy importante, inclusive ahí estuvo presente el viceministro de Electricidad y se hicieron varios foros, conferencias, se hizo una nueva experiencia en el modo de conversar que se llamó Ideatón, que es una fórmula de conversar, de establecer nexos entre los diferentes sectores para desde las diferentes inquietudes y planteamientos sacar opciones, resultados, planteamientos que puedan realizarse en el país. Muchos de ellos, simplemente como conclusión, se ha ratificado lo que tanto el Colegio de Pichincha como los colegios regionales y el Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos lo había venido planteando desde hace ya un par de años, por lo menos, ¿qué es lo que se debe hacer en el sector eléctrico? En el sector eléctrico lo que se debe hacer son acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo, pero la mayor parte de acciones se deben emprender ya para que tengan un resultado en estos tiempos. Es decir, uno de los aspectos es que realmente se debe comprar infraestructura para el país de generación, que deben ser generadores térmicos por la urgencia, que deben, en lo posible, ser generadores térmicos que requieran para funcionamiento combustibles más amigables como el ambiente, como son el fuel gas o inclusive el carbón, que se debe hacer, terminar y hacer los mantenimientos y correcciones necesarias en todo el parque térmico que el país tiene, o sea, recuperar ese parque térmico que el país tiene. Se debe dar el gas necesario, el combustible necesario de la termogás machada, que es una central que tiene 230 megavatios de potencia y que ha estado generando menos de 100 megavatios. Se debe, se plantea que el ministerio debe ser un ministerio de electricidad y energía renovable porque, y para que le permita tener una autonomía mayor administrativa y una fuerza que le permita a su vez realizar la planificación y el desarrollo del sector eléctrico en debida forma, que debe realizarse el plan maestro de electrificación de tal manera que se vayan incorporando todas las fuentes, los tipos de fuentes que en ese plan está previsto. En ese plan está previsto seguir desarrollando las hidroeléctricas, tal como han estado programadas, se deben desarrollar los proyectos hidroeléctricos pequeños también, que inclusive permitirán a las empresas nacionales y a los técnicos nacionales tener un acceso directo a realizar estos proyectos y realmente desarrollar las energías no convencionales como la fotovoltaica, la eólica o la biomasa. Ingeniero, y tal vez como parte de las soluciones que usted ha planteado, también no se les ha aconsejado tal vez al Estado como tal cambiar las políticas públicas, tomando en cuenta que, respecto a la generación de electricidad, tomando en cuenta los diversos proyectos que se han presentado y se han también adjudicado, como el Parque Solar, el Aromo, el Aólico Bionaco, que fueron adjudicados en 2020, han pasado 3, 4 años, sin embargo siguen detenidos debido a la burocracia, debido a los trámites que se necesitan para los permisos. Entonces tal vez también parte de la solución y de generar más electricidad aquí nacional en el Ecuador no es también cambiar las políticas públicas. En realidad estos 7 años se han vivido una serie de procesos y cambios en la legislación que ha tratado de encaminar y ha encaminado, de hecho, incluyendo la ley que ahora mismo se está tratando en la Asamblea. Bien, estamos teniendo problemas técnicos con la conexión del invitado, pero bueno, subimos con el ingeniero Marco Vinicio Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Bien, parece que recuperamos la conexión. Ingeniero, nos escucha. Sí, ahí lo escuchamos. En cuanto a las políticas públicas, justamente en estos últimos 7 años se ha estado cambiando toda la legislación del sector eléctrico para encaminarlo a que solo el sector privado sea el que tenga los argumentos y los beneficios necesarios, la atracción necesaria para que haga las inversiones en el sector eléctrico y por ello también se descuidó todo lo que inclusive el sector estatal tiene. El sector eléctrico tiene actualmente participación, históricamente ha tenido, actualmente tiene como una participación del 7% en la generación. El problema es que no se lo ha hecho de manera transparente, clara, y todo se encaminó a que los recursos, todos los recursos que el país entrega a través del cobro de las planillas, de las distribuidoras, sea dirigido hacia un fideicomiso, un fideicomiso que nunca estuvo claro quién lo va a manejar y cómo se lo va a manejar y que simplemente se daba en este fideicomiso la... Bien, bueno, seguimos teniendo fallas técnicas, pero bueno, estuvimos con el ingeniero Marco Vinicio Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, analizando un poco de la crisis energética, lo que el Estado debería hacer, las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Gracias.